Me siento a gusto Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar mi vida Estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada El placer de enamorarse Y sentirse correspondido Y brindar con mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos Para disfrutar mi destino Prometo lo que puedo dar Y es mi forma de amar Sencillo así es mi mundo Que amante y soñador Así es mi gran pasión Sigo adelante disfrutando mi destino Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar mi vida Estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada El placer de enamorarse Y sentirse correspondido Y brindar con mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos Para disfrutar mi destino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!